Martín, fuiste convocado por la Municipalidad para desarrollar qué tarea? Surgió una idea, digamos, de trabajar en conjunto con la Municipalidad, de lo que es el tema de prevención y cuidar al turista que viene a veranear a Pinamar. La idea consiste en marcar los puntos estratégicos, digamos, dónde están las cortadas peligrosas. Aunque no parezca, los médanos hoy tienen un sentido de entrada, que por ahí hay mucha gente que por ahí no la conoce o no sabe. Y la idea es marcar esos puntos donde está el peligro, donde están las cortadas peligrosas, donde está el camino intermedio y donde tenés el trayecto que evitas todos esos problemas, digamos. ¿Con los vientos los médanos no van cambiando de forma? ¿Esto no se va modificando? Ese es otro tema, digamos, hoy la idea es arrancar marcando con un círculo rojo, digamos, las cortadas peligrosas, que prácticamente serán entre 5 o 6. ¿Cómo sería el círculo rojo? Un círculo rojo es, la idea viene de cuando uno va a Bariloche o a algún cerro y tenés una imagen de arriba satelital donde tenés la pista del cerro y tenés todos los puntos, digamos, puntos de refugio, donde tenés el restaurante, donde tenés la bajada de principiante que está marcada con verde, la intermedia que está marcada con amarillo y lo peligroso que es, digamos, que es para alguien que ya tiene un nivel que está marcado en rojo. ¿Y eso ustedes lo harían dónde? Ya sabemos, es el primer médano donde la gente, uno va, costea toda la playa, vas hasta el primer médano y de ahí uno entra a la olla y se expande la gente. Y de ahí marcar, digamos, los sitios peligrosos, cosa que previamente a la entrada de la frontera la idea es armar una gigantografía con imagen de la toma de lo que es los médanos, todos de arriba, que ya la gente va a ver, digamos, los puntos y abajo va a tener la referencia de qué se trata, el rojo, el amarillo y el verde. Ahora la municipalidad está resguardando todo lo que es médanos y bosques, que es un sector, pero no quiere decir que están guardando todo el bosque y que no se va a poder transitar, sino que es una cuestión de que no se va a poder meter en vehículos 4x4 por el hecho de que se rompe bastante el médano. Eso va también de la mano con folletería, que va a ser entregada en lo que es turismo, o la entrada de Pinamar, eso se va a ir viendo. Digamos, guardería también va a tener que tener esa imagen donde a cada cliente le va a tener que entregar un folleto como para que el cliente ya se vaya actualizando de cómo este verano van a estar los médanos, digamos, señalizados para evitar el tema de accidentes. Bueno, arrancamos con esto del proyecto este que la municipalidad nos brinda, digamos, poder trabajar en conjunto y bueno, el próximo paso, la idea es de llegar a un acuerdo, de ver qué es lo que puede llegar a haber algo disponible, como para el día de mañana, armar y tener un circuito propio. Sería mucho más seguro para ustedes y también para el resto. También se evitarían algunas cosas, digamos, hoy uno cuando tiene que entrenar o practicar el deporte a veces se nos hace complicado por el hecho de que un fin de semana se pone peligroso porque obviamente nosotros tenemos circuitos naturales en los médanos que tienen un sentido de giro y hay veces que, bueno, obviamente el turismo, el turista no sabe el sentido de giro y a veces ha pasado de cruzarnos de frente con gente y para evitar eso a veces uno deja de ir a andar o busca otros recursos o nos cerramos un poquito más, digamos, más acá, no estamos yendo a la frontera. ¿Ustedes son empleados municipales? No, no somos empleados municipales, somos un grupo pinamarense que queremos solucionar y que hoy Pinamar sea, digamos, pro en seguridad porque hoy ya la demanda de vehículos es un tema y queremos, digamos, solucionar ese problema.